¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo soy María y el día de hoy te traigo una sección que todavía no sé cómo voy a llamar, pero igual tú me puedes dejar alguna sugerencia para nombrarla. Lo que quiero poner a prueba son los productos de Mary Kay, cómo se ven a lo largo del día, qué tanto duran. Muchas me preguntan, oye, ¿es que esos labiales líquidos en mate transfieren, manchan la mascarilla? Todo ese tipo de detalles te los voy a mostrar aquí. Ya sé que vengo tarde porque Mary Kay sacó nuevos tonos de sus labiales líquidos en mate y pues, como siempre, ¿no? Me retrasé, pero lo que sí te voy a mostrar es, mira, este tono que yo traigo es el tono Raspberry Kiss, porque todavía no me los aprendo, está súper, súper bonito, es este que tengo aquí en mi mano. Y hoy me vas a acompañar, te voy a hacer diferentes tomas de cómo se ve después de tomar agua, después de comer, si transfirió o no transfirió a mi cubrebocas. Todo eso lo vas a poder ver aquí conmigo. Entonces, vas a ver varios cortes a lo largo del día y a lo mejor el desgaste de mi maquillaje, que solo traigo la cremita, la CC Cream, poquito rubor y rímel, porque no quise cómo meterle tanta producción el día de hoy, que es domingo familiar. Entonces, pues vamos a ver a la Mónica del futuro en este momento para que te platique cuáles fueron las primeras pruebas que hizo con el labial líquido mate. Ok, listo chicas, lo primero que vamos a hacer son dos pruebas el día de hoy. La primera es la prueba del beso y la otra es mostrarles que mi cubrebocas está completamente nuevo, pausa comercial, vean qué bonitos cubrebocas. Los adquirí por Mercado Libre y pues sean muy coquetos y son KN95. Pero bueno, dejando la pausa comercial, les decía vamos a hacer la prueba del beso y me voy a poner mi cubrebocas porque ya me voy a la calle. Entonces, vamos a ver llegando a un lugar al que voy a ir, que me tarda aproximadamente 25 minutos, vamos a ver qué sucedió con el cubrebocas. Entonces, mano limpia, mano santa, bueno, más o menos. Entonces, aquí está, sí transfiere, no es mucho, vean, sigue igual, pero sí hay poquita transferencia. Entonces, me pongo mi cubrebocas y regreso con ustedes a ver qué fue lo que sucedió, ¿sale? Al ratito las veo. Listo, chicos, hemos llegado a nuestro destino, entonces les voy a mostrar cómo se ve. Hago la prueba así con el cubrebocas y vamos a ver qué tal. Me lo voy a quitar aquí con ustedes. ¡Ay, qué miedo! A ver, a ver, a ver. Pues vean, pasó la prueba. Bueno, se los voy a acercar un poquito más. Ahí, así, ¿se ve? Listo, pasó la prueba, ¿cómo se ve? Se ve intacto. Para las que no sabían si uso lentes, no sé si eso ya lo sabían o no. Hola, Mario, mi pequeñito. Entonces, pues bueno, ahorita les muestro mi comida, que el día de hoy es lasaña, entonces está muy grasosita. Entonces, para que la vean y después de comer, ¿cómo quedan mis labios? Nos vemos en un ratito. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Bye! Listo, chicas, ya me pongo a comer. Les voy a mostrar un poquito de mi comida. Es lasaña hecha por mí, a ver qué tal me salió. Y pues vamos a probar a ver cómo funciona. Les muestro nuevamente el cubrebocas. El cubrebocas de labial. Listo, nos vemos en un ratito. Listo, ya estoy de vuelta. Oigan, bastante bien, ¿eh? Bastante bien mi labial. Y pues como ya estamos en confianza, les voy a enseñar la servilleta. O sea, sí transfieren a la servilleta, vean. O sea, no es un cuento, pero la pigmentación que tienen estos labiales es bárbara. Y solo fue con una sacada del empaque. Es decir, con la misma brochita pinté todos mis labios. Y pues no estoy así como que tengo los labios chiquitos. Sí, estoy medio trompudita. Entonces, va bastante bien la prueba. Les muestro mi plato. ¡Ay! Ya me terminé la lasaña. Estoy con una coquita. Entonces, vamos a ver cómo avanza con lo siguiente que yo vaya comiendo. ¿Sale? Bye. Pues listo, chicos. Ya volví. La verdad es que ya no les grabé la cena. Y... Ay, Dios. Es que los domingos... Ay, siento que como demasiado. Y así como... No sé. Bueno. Primero, varios puntos. No sé qué le pasó a mi teléfono, que es con el que les estoy grabando. Que al inicio de cada video como que... No se escucha. Y luego va aumentando gradualmente el sonido. Entonces, les pido de verdad una disculpa y les agradezco que tengan paciencia con ese tema. Una. La otra. Después de la lasaña que ustedes vieron que comí, solo comí nieve. Un poco de nieve de vainilla. Y les voy a insertar aquí la imagen del burrito. Un burrito. Me comí un burrito. Y de hecho, mi niño me decía, Mamá, pon así como que una imagen de el labial versus el burrito. Porque pues, obviamente, con carne asada y queso y la salsita y el limón y todo y escurre. Pues pensamos que iba a ser como un desastre. Entonces, aquí está mi labial. Voy a cerrar los labios y me voy a acercar para que ustedes lo vean bien. Como podemos observar, el desgaste está aquí. Que ya se ven como dos tonos. Vean. De donde me limpio más de un lado de la servilleta que de otro. Y es todo. Es más, voy a tomar ahorita agua. La verdad es que no lo he retocado para nada y mi maquillaje tampoco. Debo confesarles que los domingos me arreglo muy poquito las cejas. Solo me pongo rímel, poquito rubor y la CC Cream. Es todo lo que hago. Pero voy a tomar agua. Vean. Sigue pigmentando un poquito. Sí, sí le dejó como el tonito aquí. Muy poco. Pero, pues lo que sabemos es que son labiales de alta pigmentación. Entonces, no te garantizo que no lo vaya a manchar tu cubrebocas. A lo mejor el toque final sería ponerle un poco de polvo traslúcido. La realidad es que yo prefiero este tipo de labiales que son cómodos. Que no se te van a ver tus labios completamente muertos. Que es algo súper natural. Y no sé, a lo mejor tengo esta opción para ustedes de ya al final o algún retoque que evidentemente así va a manchar. Pero pues para ya no poner como varias capas. Vean qué bonito revivió el labial. Yo lo que agregué fue el tono Very Delight de los brillos labiales de Mary Kay. Entonces, este podría ser un súper combo para revivir como tu labial. Ya como último toque, ya no me voy a poner cubrebocas. Estoy en una zona segura en mi casa. O no sé, ya llegué. Humectas tus labios. Revives el tono de tu labial. Y queda padrísimo. Entonces, la combinación perfecta es el tono Raspberry Kiss con el tono Very Delight. Estas son como las dos opciones. Y listo chicos. Ya saben lo que les dije. Tengo la lengua pegada. Entonces, esto sería todo por el video del día de hoy. Les pido por favor que abajo me dejen sus sugerencias de cómo les gustaría que se llamara esta sección. Porque sé que ya existe alguien que pone a prueba de fuego. Pongámoslo a prueba. Neta, funciona. A lo mejor me gusta el nombre Retando a Mary Kay. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? En donde yo ponga prueba productos todo el santo día, así como lo hice hoy. Entonces, si te gustó este video, no olvides darme tu chulo y precioso like. Seguirme en todas mis redes sociales. Que ya sabes que aparezco como María Monita. Suscribirte a este canal si es que no lo has hecho. Y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y como siempre, les deseo que tengan un excelente día, tarde, noche, fin de semana. O cuando sea que me estés viendo. Chao.